Se te ha atascado un pelo, creo yo, ¿eh? ¿Uno solo? Muchísimos más. ¿Cómo estás? ¿Te has desatascado de la silla o sigues viviendo en la silla sentado, tío? Vivo, vivo en la silla, vivo en la silla. Y sobre todo, después de lo que nos pasó ayer, gracias a mi comunidad estoy así, ¿vale? Yo prometí ayer en una encuesta, tuve a bien hacer la encuesta en el canal y solo puse, soy un desgraciado, porque solo puse dos respuestas, ¿sí o no? ¿Queréis que abra el directo vestido de Papá Noel? Y puse, ¿sí o no? Entonces, imagínate qué pasó, ¿no? Y aquí estoy. Así te veo. Y aquí estoy. Lo que pasa es que eres un Papá Noel estrábico o con algún problema. Te quedan muy bien las gafas. Yo creo que Papá Noel debería ir con gafas desde este preciso momento. Te queda estupendo. Pero si Papá Noel lleva gafas desde que lo pintó Coca-Cola, lleva unas gafitas en chiquiticas. ¿Qué me estás contando? Con unos cristales chiquititos, como si fuera una muno, ¿a qué es? Que lleva unas gafitas. Totalmente. Mira, el otro día... Soy un desgraciado. El otro día... ¡Mierda! Lennon, que le decía, Lennon, ¿de dónde crees que es Papá Noel? De Finlandia. Y me decía, ¿qué es finlandés? Papá Noel es de Coca-Cola, es americano. Claro que sí. Claro que nos han metido. Nos han metido. Si Papá Noel iba vestido de verde. Exacto. Si el color rojo del traje es totalmente Coca-Cola. O sea, que eso está claro. Bueno, tal cual, tal cual. Vamos a ver. Yo ya he cumplido con la comunidad, ¿vale? He cumplido con estar con vosotros así. Sí. Con todo, con vuestra... Con vuestra... Y te estar... Y yo no haga eso, que va a matar el espíritu de la Navidad a los niños. Hazlo por los niños, no te quites la barba. Qué alegría. Hombre, la verdad, la verdad que... Además, hay una cosa. Te queda bien todo, ¿eh? El gorro sí me lo voy a mantener. El gorro me lo voy a mantener para no dar mucha envidia por ir con mi pelo. Que Carlos sabe que tengo un pelo maravilloso. Pero escucha, el flequillo ese va con el gorro. No, a mí no me pongas el gorro. El flequillo va con el gorro. No, a ver. Pero si me pones el gorro, vea, pónmelo bien. O sea, que parece que se me ha cagado un palomo. El gorro es mío, el gorro es mío. Se me ha cagado un palomo encima. El gorro es mío. Oye, Óscar Echevarría. ¿Cómo estáis, familia? Bien. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Pero no, no. Gracias a ti por la que has liado. Que a mí me gustaría que lo explicaras con palabras que puedan entender la mayor parte de humanos. Porque claro, tú estás metido en todos los rollos estos de los juegos del Fortnite, del Firnai, del Witch, del Hall of the Candle. Os dais entre unos y otros finchers. Os proveís candlers. Es todo muy complejo. Entonces, para lo que es la masa global que escucha este programa, desde pequeños, infantes, prácticamente niños de pecho, hasta hombres, mayores y señoras de una edad maravillosa. Los niños lo van a entender. Los niños lo van a entender. Sean gamer o no, esa gente entiende eso. Sí, pero yo te digo que si esto lo está escuchando la madre de Bea ahora mismo, igual le da un preictus. ¿Sabes? Dice, ¿qué carajo están hablando estos tarajos? ¿De qué va esto, Óscar? Todo es muy cool. Todo es muy cool. Todo es muy hype. Todo es muy LOL. Todo es muy GG, ¿verdad? En esta época en la que vivimos, macho. Todo va así, todo va así. Pues mira, yo soy un apasionado de los videojuegos, ¿vale? Y, lógicamente, desde que lancé mi aplicación, UV24, pues estoy inmerso en el mundo de la tecnología. Entonces, hace unos años, durante la pandemia, detecté y descubrí que no había ningún canal en Twitch de habla hispana que acercase vuestra profesión a la gente. Entonces, nosotros como somos el primer 061 para animales que existe en el mercado, que lo hacemos, trabajamos todo a través de la aplicación, como bien has hecho en la presentación, que te agradezco un montón, pues nos dimos cuenta de que la gente, la veterinaria en general es una gran desconocida, ¿vale? Entonces, queremos acercar el sector a la gente como nunca antes lo había visto. Entonces, estamos haciendo cirugías en directo, tenemos entrevistas con políticos, tenemos entrevistas contigo, que nos pegamos tres horas hablando como si estuviéramos en casa. No podíamos haber ido a la playa para charlar con unas cervecitas. Totalmente, totalmente. Y nos hubiéramos pegado seis horas en vez de tres horas hablando, ¿no? Seguro, seguro. Entonces, como soy un apasionado de las tecnologías y de los videojuegos, descubrí esta maravillosa plataforma que es Twitch y me di cuenta de que había un nicho ahí, que había un huequito en el que poder meterme para poder divulgar y dar a conocer la aplicación, ¿no? Entonces, claro, al ser un apasionado de los videojuegos y yo tener un canal que es 100% just chatting y 100% dedicado al bienestar y al cuidado de los animales, no es normal que un tío como yo, boomer total y bastante tirado en años ya, ¿vale? Se pusiera a jugar a videojuegos como están haciendo los chavalitos de 16, ¿no? Pero qué pasa, que me gusta mucho. Oscar, Oscar, una cosa. Algunos de los participantes porque han liado una competición por la corona de la victoria del famoso juego, la madre que lo parió, y el 26 del 12, mañana, desde las 4 de la tarde, te vas a juntar con 25 capitanes, que esto yo flipo, 25 capitanes, pero también yo he estado viendo la promo del evento y hay alguna persona que tiene una edad, o sea que yo creo que no eres el más polillero, ¿eh? Pero es que esa es la maravilla de Twitch, ¿no? Que a una comunidad es un poquito lo que estamos buscando, pero el evento con la corona de la victoria se ha centrado en el Fortnite porque es el videojuego que más masa social mueve con diferencia, pero a las 4 de la tarde empezamos con nuestro especial de Jack Chatting a beneficio de la Fundación Mascotero, no sé si te suela de algo, ¿vale? ¿Qué bonito eres? A beneficio de la Fundación Mascotero vamos a tener a partir de las 4 a Manolo Sarriá, hombre, el del dúo sacapunta, a Carlos Cabezas, don Manuel Sarriá, perdóname, don Carlos Cabezas, don Manuel Sarriá, correcto, el del dúo sacapunta para que la gente el grande, el largo del dúo sacapunta, el linterna, el linterna, el linterna, ahí está, ahí está, al gran Manolo Sarriá, al gran Carlos Cabezas, campeón del mundo en Japón y campeón de Europa con la selección española de Boncesto, una leyenda que el año pasado retiró su camiseta en Unicaja, ¿vale? Y vamos a tener a un biólogo, Javier Las Pitas, que trabaja en el Centro de Rescate de Animales Salvajes de Cádiz. Hombre, miren la tierra. Te vas a estar con nosotros para enseñarnos pumas, tigres, leones, cocodrilos, todos los animales que se hacen en Cádiz. Todas las cosas que hay en Cádiz, todas las cosas que suele recogerse en Cádiz. Ahí está, ahí está. Allí tenemos pumas, tenemos tigres, tenemos de todo. Hombre, tigres, tigres, leones, ¿de dónde viene la canción de Cádiz? No sé qué estamos hablando. ¿Vale? Entonces, luego jugaremos con la comunidad. Dime. No, sobre todo lo importante, para la gente que no se está oyendo, aparte de que yo creo que todos hemos comprendido de que es un evento de eSport en el cual se va a ver beneficiada la Fundación Mascoteros por la acción que vais a realizar, pero la gente que no forma parte de estos 25 capitanes, ¿dónde lo puede ver? ¿Cómo lo puede ver? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede interaccionar? ¿No se puede interaccionar? ¿Qué puede hacer la gente aparte de los 25 capitanes que están ahí dando caña para la Fundación Mascoteros? Pues mira, te he de decir que ayer recibimos una sorpresa que se la he pasado antes a Bea para que también lo digamos. La he visto y la he flipado. Increíble, Carlos, increíble. Ayer nos explotó en la cara el I... No el Iba en Éfico porque eso lo organiza el 3 y el 4, ¿no? Pero Ibai organiza todos los años en su canal un momento de Feliz Navidad, de regalos, de donaciones, etcétera. Y él se fijó en este humilde canal y nos hosteó durante unos minutos. nos metió 1.200 personas en el canal. Pensábamos que era un ataque de bots. Aquí la gente organizando el evento empezaron a insultarle. El chat se nos echó encima. ¿Cómo nos está insultando? ¿Si os va a donar? ¿Si no sé qué? ¿Si no sé cuánto? Cuando nos dimos cuenta de que era Ibai apareció mi hijo por aquí, le saludó en directo, nos soltó 50 subs. Tu hijo se hubiera podido, había atravesado la pantalla y te habías quedado más solo que una gamba cocida, hijo, de verdad. Pero, Carlos, has visto la imagen de la cara de mi hijo al ver a uno de sus ídolos. Pero es lo que te estoy diciendo, que el niño pasa de ti y se va con Ibai por lo menos 3 meses, tío. Pero totalmente, Carlos. Entonces, todo esto se va a hacer en Twitch. Todo esto se va a hacer en Twitch. Muy bien. Twitch.tv barra uvi24animal. Uvi con V... Perdona, espera, espera. Uvi con V, sí. Uvi UVI 24 en numérico. Uvi 24. O sea, cinco cositas nada más. Facilita. Vale. Animal. Porque hay alguien por ahí que me cogió el Uvi 24 y ni usa la cuenta, ni abre, ni hace nada y yo en Twitch no me puedo llamar Uvi 24. Estaré esperando a que le llames para pagarle una pasta, como hacen la mayoría de estos listos. Seguro, seguro. Escucha, que esperen sentados. Esperen sentados. Desde aquí, desde aquí te lo ha dicho. Vale, vale. Que aquí otra cosa no, pero también tenemos mierda en las tripas. Mucha mierda en las tripas. Hombre. Entonces, mañana se va a realizar todo eso y la gente que se quiera pasar va a tener herramientas suficientemente claras y evidentes en el directo, ¿vale? En los overlays, en las alertas, etcétera, para que todas las donaciones, las subs, los beats, vamos a poner enlaces para que la gente que quiera donar y el calvito si no estén de acuerdo con que el calvito se lleve parte de lo que tal, ¿vale? Vamos a tener donaciones para Paypal y lo quiero hacer en Twitch porque es el primer evento digital que organizo. Ya organicé a finales de 2016 el primer torneo benéfico de pádel para mascotas donde metimos a todo el consistorio municipal de Málaga a jugar al pádel por los animales de esta ciudad. Recaudamos más de 11.000 euros para la protectora de Málaga, metimos a 65 asociaciones. Aquello fue un evento espectacular. Pero el primer evento digital que organizo es este. Entonces, hemos puesto todas las herramientas para intentar donar todo lo que podamos a la Fundación Mascotero y además el utilizar esta herramienta es porque la claridad y la transparencia va a ser absoluta. Total, eso es lo que pasa. Aquí está todo estadísticamente milimétricamente medido para que todo lo que entre se va a saber que se va a tener que donar a la Fundación. Y es un poquito lo que yo buscaba, transparencia, claridad, porque en este mundillo se mueve todo, tú lo sabes mejor que yo. Y hay mucho trapalilla por ahí. Como en todos los lados, Oscar. Oscar, como en todos los lados. Claro, claro, claro. Y entonces hemos juntado. Siempre que hay un euro por en medio siempre hay un listo, tío. Por lo menos. Claro, tío. Y hemos juntado a un elenco, ¿vale? Que si no los nombro me van a matar. A los 25 bichos. No, pero es que es súper rápido. Venga, no, no, no. Yo encantado. Aves 429, Alex Horne 1985, Check it, Chuck Morris. Este chaval es mexicano. No, yo voy a participar. Chuck Morris, sí. El Capi Nachete, Gatagos, una auténtica amante de los gatos y además que es seguidora tuya. Haseo G, Camillurico, Lucifer, Mr. Palauer, Nayeti, Nanospitsoft, Pluto Rage, Rockerilla, TheLoyer003, el auténtico partífice de todas las cosas que vamos a estar subiendo en redes sociales de lo que nos pasó ayer. Qué bueno. Y TVT Mr. Pep. Todos esos capitanes vamos a participar en dos tandas a partir de las 10 y la gente va a disfrutar un montón. Oye que... Porque vamos a hacer una realización muy chula. Sí, decirte que ayer pusimos... Mira, la gente se está siguiendo en directo en el canal. Escucha, Pichón, ayer pusimos el vídeo, ayer pusimos el vídeo también en nuestras redes, lo estamos poniendo ahora también en directo y yo flipé, flipé, flipé porque yo me estaba volviendo loco. Digo, vamos a ver, yo me pongo a jugar a un juego de esos ahora mismo, pero yo se lo digo siempre a Bea, a mí me gustan esos juegos, sí, pero yo necesito... Infarto cerebral porque eso es muy... Mucho movimiento. Pero no digo un arma de disparar, digo un arma para el juego. O sea, yo no soy capaz de jugar con botoncito ni con el teclado. A mí dame un bicho, a mí dame algo que no tenga en las manos, si no, no puedo jugar eso. Un mando, ¿no? Tú eres de mando, ¿no? No, no, yo es de mando... Que quiere una pistola como si fuera el Sinclair del Spectrum, ¿sabes? Vale, vale, vale. Que quiere dispararle a los muñecos. En vida real, ¿no? Claro, tío. Yo es que... Yo es que con botoncito en el móvil, bien, pero de ahí para adelante... Hombre, sí, los aparatos de la clínica y todo eso, pero nada más. Oye, hermano, que tenemos que irte dejando y sobre todo te tengo que decir dos cosas. La primera es gracias en mayúscula con lucecitas. A vosotros. Y la segunda, y la segunda, que te pido que cuando acaben las fiestas charlemos porque tengo una idea un poco loca. Ayer estaba... Llegamos de la cena a casa. Ya lo sé, bonito. Llegamos a casa y vi una cosa de esto que tú te pones en YouTube a mirar cosas chorradas y vi una cosa que presentaba Goyo Jiménez en la sala Galileo Galilei de un tema que no voy a desvelar que estaba incluso... ¿Americanos? No, no, no. Flipante que creo que te va a molar para el tema que tú también te gusta de poner a los veterinarios en su sitio en el buen sentido. O sea, de que se nos conozca. Exacto. Lo hablamos, tío. Exacto. Porque puede ser divertido o no. Exacto, por supuesto. The next. Gracias. No, no, no. Lo hacemos, lo hacemos. Oye, y una última cosita acá. Lo que tú quieras. Una última cosita más rápida y además muy importante. Cookie Pets, amor puro, amor por tu perro, es una marca que colabora con el evento y que en primicia y que en primicia os digo que va a donar el 20% de todo lo que venda ese día el lunes entero. Qué bonito. Mañana 26, el 20% de las ventas, de los beneficios de las ventas de Cookie Pets, la marca colaboradora con nosotros, va a ir para la Fundación Mascotero. Gracias. Yo creo que eso se merece un aplauso. Se merece una ovación. Y desde aquí un abrazo muy grande a Cookie Pets, a Ubi24 y a Óscar Echevarría que es el señor este que está con el gorro con ese flequillo. ¿Cómo ha dicho que se llama? Cookie Pets. No, él. Él, Óscar Echevarría. Óscar Echevarría. Óscar Echevarría. Echeverría. No me ves la brasa por una boca. Yo por un momento he pensado que era Mángel. Se le da un aire a Mángel desde aquí y desde como lo veo lejos he dicho... Ojalá pueda Mángel. Por eso he dicho y digo, hostia, qué nivelazo tenemos a Mángel. Pero más nivelazo es tener a Ubi que es el único que ha hecho por nosotros y se ha apuntado hace algo. Y además hay una cosa que nadie puede igualar a Óscar que es ese flequillo, tío, que sí. Es absolutamente envidiable. Espera, espera, vamos a enseñarlo, Carlos. Eso digo yo porque yo creo que viene con el gorro pegado. Ah, no, no, no. Pero mira qué pelazo. Pero que lo trae incluido. Hombre, por Dios. Están guapos. Con 48 palos, ¿eh? A ver, tío, ahí jugando con un chiquillo. Oscar, abrazo y gracias. Mañana estaremos conectados y hablamos después de fiestas para especular. Bonico. Fuerte abrazo. Gracias. Haznos un ray ahora para acá. Mándanos gente. Y a los 25 capitanes, gracias, gracias, gracias. Adiós, hermano. Adiós, 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 adiós.